Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal Si me ven con el mismo atuendo, con materiales y todo eso Es porque estoy decidiendo pre-grabar, bueno siempre pre-grabo mi video Porque pues, nunca estoy segura si voy a poder grabar Así como que el día antes o el mismo día So hoy yo les quiero traer un video Obvio De unos productos que se me han terminado No son muchos Y hay otros productos que pues me voy a deshacer de ellos Pues porque ya están por caducarse o están caducados Y pues no me gusta utilizar productos que sean Que ya estén vencidos Y pues les voy a mostrar que productos los van a reemplazar No sé si me entienden Entonces estos productos que voy a botar Les voy a mostrar que productos van a reemplazar a estos productos que estoy botando No sé si me entienden Pero si quieres ver cuáles son esos Solo quédate viendo Bueno Les estoy diciendo que el pelo recién estirado es una tragedia Nada, les voy a mostrar Estoy botando Básicamente Y medio Todavía le queda producto Demasiado Mucho producto No sé si se puede lograr A ver Pero le queda demasiado producto Pero le queda demasiado producto Y la última vez que la utilicé Para el último maquillaje que hice Ya me estaba irritando los ojos Eso es una señal de que Bueno pero Bueno pero Estad quieto Es una señal de que Pues que me deshaga de ella Me gusta La volvería a comprar Pero no sé si la volvería a comprar A prueba de agua Siento que la que no es a prueba de agua La consistencia es muchísimo mejor No la recomiendo a prueba de agua Pero la que es normal Es buenísima Me encanta La otra Que me da pena botarla Porque tengo un amor y odio Con esta máscara Es la Rimmel Glam Eyes Date to Night Mascara Te da volumen Y te define Las pestañas Tiene básicamente Dos máscaras En una Tiene esta que es La que da volumen Entonces Esta Que es la que Te alarga Las pestañas Tiene bastante Producto Adentro Eso sí Vienen con mucho Producto Estas máscaras No sé Por qué A mí nunca se me secan Literalmente Pero sí siento Cuando se están caducando Yo yo sé Que esta máscara Ha estado abierta Por más de seis meses Que es lo que dice Aquí Que dura Y ya Cuando me la estaba aplicando Igual que la de Covergirl Ya me estaba Modestando Yo Yo normalmente Tengo los ojos Bien llorosos Es normal Conmigo Siempre me dicen ¿Por qué estás a punto De llorar? No mi amor Es que mis ojos Son bien aguados Y Pero esto Literalmente Me sacaba las lágrimas So ya es tiempo De que Goodbye See you later Esta Cuando les diga Cuanto tiempo Lleva abierta Se van a echar Para atrás Le va a dar Un yeyo Y medio Yo Yo no Solía Usar esto Para hacer Los tutoriales Esto yo lo usaba Más Como que Para el diario Era la máscara Que yo iba Buscaba Me echaba Y me iba Y lleva Abierta Como dos años Tiene producto Adentro Me encanta Esta si Que yo creo Que la voy A buscar Rápido Porque Una de mis Favoritas Es la de La de Maybelline La Great Lash Esta es a prueba De agua Esta En el formato Normal No me gusta Se me pasa Se me corre Se me hace Un bache Ahí So a prueba De agua Es excelente No sé Me gusta De verdad Que me deja Las pestañas Como que Pero Yo quisiera Que Este Wend Fuera más Grande Esa cosa Chiquita No no Lo único Que no me gusta Pero de verdad Que me gusta El acabado Que me deja Esta De verdad Que tiene Como tres años Abierto Me abocherno Decirlo Pero pues Es la La Omay One Co Dial Up Y pues Tú tienes La opción De De decidir Que tanto Producto Quieres En el En el cepillo Son el número Tres Saca No saca Nada de Producto Y el El coso El ¿Cómo se llama esto? El cepillo Es bien bonito No de que Que importa Si es bonito Pero que de verdad Estos Wends Hace que Las pestañas Queden Bonitas Y Es tan vieja La máscara Que ya la cosa Esta no quiere Dar para la Mira Pero si Dejate Coño Se echaba La vaina Esa Estos dos Que son Travel sizes Y esto Yo le saque El jugo A esto Si Esto es La hypnosis Drama De Lancome Y Yo creo que Yo me voy a quedar Con el cepillo Porque esto Es Maravilla Impote So So good So good Deja las pestañas Bien bonitas Lo único que es De alta gama Y es bastante cara So No sé No sé si la volveré a comprar Quizás Si tengo los chavos Y me dan ganas De botar chavos Pues sí Y esto Esto es una porquería Esto es También de Lancome Es Un Una base De máscara Que es blanca Como normal Como cualquier otra base Y esto Tiene como que fibra Porquería Porquería Gracias a Dios Que eso era Un Sample Y la última Que voy a deshacerme Bueno si era más Era Es esta Esta No la tenía En esto Pero voy a decidirme A botarla Porque Hoy Me estaba haciendo Este maquillaje Y cuando me eché Esta máscara Se me hizo Un bache Brutal No había nada Que me calmara los ojos Y yo ahí con un papel Porque Coñazo Yo no voy a volver A echarme Todo este maquillaje Y yo ahí 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 Como quiera Y sé que es esto Porque Porque No había otra cosa Yo primero Me eché La de La de La de E-Cosmetics Que no soy muy fan Fanática A ella Le voy a dar paleta Para gastarla Y botarla No me gusta Pero esto no viene al caso No estamos hablando de esto Si no estamos hablando De la L'Oreal Million Lashes Waterproof Esta es la Waterproof No me gusta No me gusta Ahora vamos a pasar Con productos De cejas Y que hacen Un lápiz De escribir ahí Ay Yaret Si Ok Ustedes saben que yo soy Fanática Fanática A lo Maybelline New York Define a Brow Yo de Incluso lo tengo En light brown Y esa No me gusta Es como Un color Perdón No No lo voy a poder Ver aquí A verlo aquí Este Ven Lo tengo En light brown Dark brown Y negro El negro Lo utilizaba Cuando tenía el pelo Bien oscuro Pero es ese negro Que no se ve ese negro Como sharpie Las puntitas Son bien finitas Ese se me gastó Por completo El dark brown También se me gastó Por completo Trae poco producto Y sé que a muchas personas No les gusta Porque vale como 9 dólares Para tan poco producto Pero a mi De verdad Que para como Yo lo uso Yo utilizaba Bueno lo utilizaba Porque este no me gusta Y no lo pienso usar Pero yo los utilizaba Le sacaba la puntita Que de por si Tiene una puntita Súper finita Eso yo lo que me hacía Era que me hacía La línea O sea como que Me le daba la forma A las cejas Entonces Pues con otro producto Me rellenaba las cejas O a mi No se me gastaba Tan rápido Pero Este color Dice que Es un light brown Pero en mi ceja Se ve como Un color rojo La pigmentación De estos lápices Es bastante buena Yo le voy a dar Otro trato Porque lo acabo De abrir Este Le voy a dar Otro trato Para ver Si me trabaja Pero al momento No me gusta Me gusta más El dark brown Pero pues No me va No se Hasta esta ceja Se ve un poco oscura Pero Don't mind it Ahora Delineadores Perdón Este es un delineador Que se puede usar De delineador De sojo O Para la ceja Es bastante Cremoso Yo lo utilizaba Cuando me hacía Como que Lo ¿Cómo se llama eso? Como los Smokey eyes Este Nunca lo utilicé Para la ceja Porque pues A mi no me gusta Pintarme las cejas De negro Aunque tenga El pelo negro Pero Esto Esto Hasta para la línea De agua Es malísimo Es Bastante seco Es bastante seco Pero es Cremoso No se Tienes como que Trabajarlo Como que para Calentarle la punta Y No es tan negro 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 Es como un negro Gris A ver si Me hago Si 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 Este Me entienden Este 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 es un negro Ya negro 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 Esto es un negro Opaco Fofo No me gusta Viene en un paquete De dos El otro Esta por ahí Tirado No se Pero No me gusta Para los ojos Que es la única Función Que le encuentro Y no lo voy a usar Para eso Los otros Ustedes saben Que yo soy fanática De los Jordana Vamos a ver No se va a ver Pero son los Jordana Los Easy Liner Que son retractibles Este no tiene nada Ya se Se acabó Me encanta esto Yo siempre lo vuelvo a comprar I love it Ya tengo Uno Aquí abierto Que no me tiene Muy convencida Que digamos Pero Déjenme mostrárselo Que es una muestra Que me había enviado E-Cosmetics Que es el No Tug Waterproof Gel Liner Y es Super Negro Dice Que es a prueba De agua Y como les mencioné Antes Mis ojos Son bien Aguados So yo necesito Algo Que No se me Corra Los otros Dos delineadores Son de Jordana Ustedes saben Que yo soy Loca con los Delineadores De Jordana Y si no me creen Les puedo enseñar Es más Les puedo enseñar Yo tengo Creo que Todos los colores De Jordana De verdad Que se los recomiendo Son bastante Económicos Y Duran bastante En los ojos Miren Todos estos Los que tengo Jordana 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 Tiene como Que una variedad Bien brutal Para Lo que son Los delineadores De colores Me falta uno No se donde Están los otros Pero es como Un blanco Tengo otro negro De verdad Yo creo que Ya tengo Un problema Serio Con Con Delineadores Miren esto De donde salió Esto Tengo hasta De visu Aquí No Digo Yo necesito Ir a un A un Sí Para que me digan Que estoy loca Miren todos Miren todos Los que tengo De Jordana Lo tengo En negro Violeta Azul Azul Marino Verde Como Teal Este es Verde Oscuro Y este Un Color Aqua Y Solo que Creo que valen Como 1.99 Tengo unos Rositas por ahí Que no se donde Esta Pero Me encantan A mi me encantan Estos delineadores Son super suavecitos Los ojos Y la pigmentación De ellos Son bastante Bastante Bueno Eso Los Fabuliner Este Ya es tiempo De botarlo Lleva más De un año Abierto A ver si Este pinta Tiene una Pigmentación Buena Pero este En específico Me hace los ojos Bien llorosos O no creo Que lo vuelva A comprar Tiene un costo Como de 3.99 Algo así Entonces Pues el negro Que es este Que está Ahí No sé Este tiene Algo que No me gusta Tienes como Que un Mira Para que se vea Pigmentado O tenga la Pigmentación Que tú quieres Tienes que Apretarlo Entonces Cuando tú Lo tratas De usar Como que Así Con la puntita Ven que No escribe Muy bien Entonces No sé No creo Que no lo Vuelvería A comprar En el tono Negro No 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 Espérense Miren el cabulo Que yo tengo aquí Ok Entonces El otro Que esto No se lo compren De verdad Esto es Una porquería En un pote Es Perdón L'Oreal Pero de verdad Que esto Es una caca Este es el L'Oreal Voluminous Eyeliner Y es en este Es en este Formato A mi no me gustan Estos delineadores Es bien Tiene una Pigmentación Brutal A ver Esas dos Lines de ahí Son las De este Delineador Tiene una Tiene un Olor Como A Maggi Marker De verdad Eso me Irrita Los ojos A mi No se Creo que Mientras más Viejas Me pongo Más Cosas Me irritan Los ojos Pero Para el costo No creo Que Valga La pena No se Cuanta gente Utilicen El Delineador Así de Grueso Pero Yo no Lo volvería A comprar Este Delineador Es De New York Color Es el High Definition New York Color En forma De Maggi Marker Ya yo Abrí uno De estos Lo tengo Ya Ahí En donde Tengo Los delineadores Eso si No es muy Negro Como a mi Me gusta Pero Bueno No se No se Si lo Bueno Ya la compre Porque al principio Me gustaba Pero Lo que no me gusta Es que No es tan Negro Para que se vea Ese negro Que yo quiero Tengo que darle Como 10 veces Y Eso es Es como Un hassle Para mi A mi me gusta Que las cosas Sean rápidas Y fáciles Si me vas a Bazar el trabajo Como que no Y el otro Dios mio Que le pasa a L'Oreal Yo no entiendo Pero Esto lo voy a botar Porque Ya se está Empelotando Ahí Eso significa Que es viejo Negro 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 Negrísimo Lo que no me gusta Es que Cuando seca No es un acabado Mate A mi no me gustan Los delineadores Líquidos Que brillen A mi me gusta Que sean mate Esto no se mate Cuando se seca No me gusta Pero si me gusta La intensidad Que tiene El delineador Es el L'Oreal Carbon Black Y es el Brush Tip Que es como Una brochita A mi no me gustan Los delineadores Así So Los que voy a estar Aquí abriendo En cámara Para que lo vean Voy a reemplazar El delineador Líquido Con este De L'Oreal Que son Los nuevos Que es a prueba De agua Y vamos a ver Como es La El color De esto Creo que es Esta porquería Oh What a while Que es Esto Vamos a darle Un break A esto Déjame pensarlo Sécate Pues De máscara Voy a reemplazarlo Reemplazarlo What Reemplazar las Que botes Con estas Esta es The Super Sizer De Cover Girl Y yo he estado loca Por probarla La tenía en la gaveta Si yo les enseño Mi gaveta De los backups Que yo tengo Yo no sé Que me pasa A mi Que yo sigo Comprando makeup No necesito Pues Es un plus Y es aprobado Holy fuck What the fuck Is this Eso tiene el palo así Literal Así ¿Vira? Entonces La otra Que me compré Es la Telescopic La L'Oreal Telescopic Shocking Intense Y es la Super Negra Que es esta Estos son los palitos Que a mi me gustan Se ve Y mire mire Con 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 Esta cosita A like Ajá Ajá Pero creo Creo Que Les voy a enseñar Genial Esto que tengo Aquí adentro Para que vean Todos mis backups So Necesito escoger Otro delineador So Me decidí A que Iba a abrir O a empezar A utilizar Este delineador Lo tenía ahí Yo creo que Se los mostré En un hall Pero tenía Lo otro El Voluminous Pero Quería tratar Yo nunca He tratado De la gama Infallible Los delineadores Este es En el Black Es el Infallible The Super Skinny No Es muy chiquita La letra Pero tiene la puntita Así La cual a mi me gusta Los Los liner Oh Mire Así seca El de Wet n' Wild Tiene algo Que no me gustó Y es que Es bien líquido Pero pues Le voy a dar Un trato Y el de arriba Pues es El delineador Que acabo de abrir Cuando se Se me terminen Pues obviamente Les dejaré Saber Que pienso De ellos Y nada Espero que el video Les haya gustado Quería tratar Como que algo Diferente Porque siempre Es la misma Cosa Y Yo me estaba Aburriendo De ver Los mismos Videos Y todo el mundo Hace los mismos Videos Y como que Me aburrí Pero nada Este Déjenme saber Si Videos así Les interesa Porque estoy yendo Poco a poco Por mi colección Ya boté Un montón De Bases La cual Les tengo Un tip Yo las puse Todas mis bases Al frente de mi So cada vez Que yo me vaya A maquillar Yo escojo Una base Diferente Porque Tenerlas en gaveta Lo que vas a hacer Es que las vas a guardar Y Y eventualmente Pues se van a vencer Sin tu Haberle sacado provecho So yo cogí Las saqué Las puse ahí al frente Puse los setting spray Puse Lo que son Las bases Las BB creams Y así Cada vez que me maquille Pues escojo Un Producto diferente Cada vez que me maquille So ese es un tip Yo Si quieren que le enseñe Yo estoy como que Redecorando Mi área Lo único que No sé si se puede ver Aquí A ver Arriba De Esto es Era O es Mi closet Pero lo vaciamos Para yo poner Mis cosas aquí Porque no cabía En el cuarto Por el Por el juego de cuarto Que compramos So Este Yo creo que Próximamente No sé si lo grabé hoy Aprovechar Y grabé Que tengo en mi cartera No sé Déjenme saber Si lo quieren ver Lo voy a tener grabado Pero me dejan saber Si lo quieren ver Para yo subírtelo Y Que más le iba a decir Estoy como que Redecorando Básicamente Me dejan saber Si quieren ver Como que Como lo tengo Hasta ahora Creo que Lo único que me falta Comprar Es una alfombra Que tenía una blanca Pero Mis hijas Son bien salvajes Y se mancharon En un par de lugares Y yo La traté de lavar Y lo que hice Fue que la dañé So Tengo que comprar una Y poner un cuadro Aquí Que lo tengo allá Y Perdón Y básicamente Va a estar terminado Van a cambiar Un par de cosas Porque me voy a comprar Un espejo Que viene con las luces Incrustadas Y Voy a cambiar Todo esto Pero no va a ser Muy pronto Porque esos espejos Valen bastante caro Y pues yo no soy rica Y Y si Pues nada Espero que el video Les haya gustado Saben que Si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Y te voy a estar viendo En un próximo video Saben que las quiero Bye